Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. Hoy, lunes 14 de octubre, iniciamos este programa conversando con el abogado Carlos Rivera, él es abogado del Instituto de Defensa Legal, para tocar un tema de coyuntura, un tema de interés nacional, sin lugar a dudas, el nuevo juicio que va a enfrentar el expresidente Alberto Fujimori, en este caso, por el tema del uso de recursos públicos para comprar la línea editorial de los llamados diarios chicha. Con este tema, vamos a conversar con el abogado Carlos Rivera, quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, ¿cómo son ustedes? ¿Qué tal el doctor? Encantado de que esté acá. Lo decíamos, un nuevo juicio va a enfrentar Alberto Fujimori, el tema es el llamado diario chicha, ¿no? Como se sabe, si vale término, compró la línea editorial a periodistas y directores. Entonces, cuéntanos un poco, para que la gente recuerde, ¿cómo llega a este juicio por este tema de los diarios chicha Alberto Fujimori? Como te decía, de hecho, la parte sustancial de la forma como actuó el fujimorismo en los años 90 fue a través de un sometimiento de los medios de comunicación, digamos. Creo que ellos entendieron de qué había que controlar la opinión pública y manipular la opinión pública. Ese fue un método de intervención política desde el inicio del régimen. Fujimori es el presidente más mediático que hemos tenido y por eso es que existe este caso de diario chicha. Desde el inicio del gobierno, y sobre todo desde la época del régimen autocrático, desde el 5 de abril, hay una intervención manipuladora de los medios de comunicación. Comenzaron a haber desde el año 92, 93, indicios de que había un manejo por debajo de la mesa en términos de las líneas editoriales que se sospechaba estaban siendo compradas, no solamente con prebendas de publicidad, sino con otro tipo de dineros. Y que eso se fue acentuando en los años siguientes, pero ya hacia las miras del proceso de la re-reelección del año 2000, hay un proceso de intervención política que se inicia entre el año 96, 97, y que se acentuó hacia el año 98, y que tiene como objetivo ya no solamente incidir en la opinión pública, sino de comprar los medios de comunicación. Y ahí se inicia todo un plan, ya no solamente de comprar los medios de comunicación propiamente, y ahí están los videos por las compras del Canal 4, del Canal 5, de Cable Canal de Noticias, ¿no es cierto?, y las rumas de dinero en la salita del CIN, sino que ya hay un proceso de desarrollo de una metodología de manipulación de la opinión pública a través de esta prensa chicha de 50 céntimos, ¿no? Y por eso, había algunos medios de comunicación que se ofrecieron rápidamente a la dictadura, y se crearon otros medios de comunicación, la chuchi, la yuca, en fin. Aparecieron un montón de diarios, ¿no? Aparecieron un montón de diarios, cuyo objetivo no era que la gente lea el periódico, sino el objetivo era de empapelar los kioscos de las esquinas para que la gente que lea eso tenga como una suerte de impacto de todas las mañanas con esas campañas mediáticas demoledoras contra los líderes de oposición política. Están Castañeda, Mome, el alcalde Andrade, digamos, todos pasaron por ser líderes de oposición a víctimas de campañas mediáticas, en realidad perversas, malévolas, destinadas a eliminarlos como opositores políticos. ¿Fue una de las armas más fuertes que tuvo Pokimori tener en su poder varios medios de comunicación? Sí, la idea de ellos fue comprar todos los medios de comunicación, ya no solamente en el canal del Estado, en el canal 5, en el canal 4, y todos los medios de comunicación posibles de poder tener a la mano. Los únicos que creo que quedaron fuera fueron, obviamente, los medios reconocidos de oposición, como Caretas, La República, ¿no es cierto? Pero fue un proceso, yo diría, de alguna manera exitoso para la dictadura, por los efectos políticos que tuvo. Pero, digamos, es evidente que hacia finales de los 90 también hay múltiples evidencias de que eso ya no es parte de un proceso político limpio y que cumple las reglas elementales de la política, sino que era parte de un juego corrupto. Y es ahí donde comienzan a aparecer evidencias de los pagos a los medios de comunicación. Ahora, la suma no es poca, ¿no? El desfalco supera los 120 millones de soles. Así es. Esto es algo, realmente, que hoy en día, pues uno se pone a pensar y se dice, ¡guau! Tanto dinero utilizó... Exactamente. Pero además te diré, es el dinero que se logra contabilizar. Y además es el dinero sobre el cual se monta toda una metodología para lograr fondos públicos para este tipo de compra de los medios de comunicación, de los dueños de los medios de comunicación y de los periodistas. Y el proceso es de desviar fondos del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, del Ejército y de la Fuerza Aérea, fundamentalmente. Desvíos mensuales que durante por lo menos tres años se van desarrollando y eso es lo que logra acreditar al Ministerio Público como los recursos económicos que son utilizados para este objetivo político. Ahora, el tema no es el primero que va a ser juzgado, Fujimori, en este tema. Ya ha habido, en el 2005 me parece, sentenciados por este tema. El mismo Vladimir Montesinos, otros periodistas, directores de los medios de comunicación. Todo indica que también, obviamente, será sentenciado Fujimori, teniendo el precedente que ya fueron sentenciados otras personas, como lo decíamos Montesinos y otros periodistas. ¿Es así, no? Sí, de hecho, estamos ante un caso en el que no es el primer juicio. En realidad estamos ante un caso que ya fue juzgado por los tribunales de anticorrupción. De hecho, el año 2001 se inició el proceso contra cerca de 15 procesados entre Montesinos, generales, periodistas. Y es un proceso en el cual, efectivamente, se logró acumular toda la evidencia que demuestra la forma y el modo superante que la dictadura utilizó para comprar los medios de comunicación y que va a servir como prueba en el juicio que comienza el 17. En este juicio que, como dices tú, arranca el 17, se puede decir que no tiene caminos de salida, Fujimori. Yo diría que ninguno, en realidad. Ok. Vamos a hablar de lo que se viene en este juicio que inicia el 17 de octubre. Haz la pausa, ¿le parece? Ok, gracias. Venimos tras la pausa para seguir conversando con el doctor Carlos Rivera.